Vinicius de Moraes Fue un diplomático, poeta y compositor carioca brasileño Que supo vivir bajo el influjo de la pasión Llegó a ser una figura central en la música popular brasileña La chica de Ipanema es una de sus composiciones más famosas ¡Bienvenidos! Marcos Vinicius da Cruz Emelo Moraes Nació en Río de Janeiro el 19 de octubre de 1913 Y murió en 1980 Muchos han elogiado la virtud de Vinicius de Moraes Por saber vivir la vida plagada de una pasión inconmensurable Hasta su más ínfima partícula Durante sus 67 años de existencia Vinicius fue el único poeta brasileño Que actuó siempre bajo el signo de la pasión El único de los poetas cariocas que supo vivir como tal Expresó su escritor Carlos Drummond de Andrade Por ese sendero vivió con muchas relaciones Pero no con esa mujer con la que pudo compartir su futuro En su poema Receta de Mujer opinó Las muy feas que me perdonen Pero la belleza es fundamental Es absolutamente preciso Que todo en ella sea lindo e inesperado Que no deje de ser nunca la eterna danzarina del efímero Y en su incalculable imperfección Constituya la cosa más bella y perfecta De toda la innumerable creación Fue uno de los representantes más destacados De la música popular brasileña La bossa nova Además de que la nutrió Con la letra de ensueño caracterizada Por aquel género literario de manifestaciones hechas Para describir belleza y estética Expresadas en verso o en prosa La poesía Con un paso resuelto Transitó de un escenario a otro Después de haber llevado una carrera diplomática respetable Como representante de Brasil en Los Ángeles París y Montevideo en 1943 Figuras y seguidores de la bossa nova Lanzaron vocablos de aprobación Mientras en el otro tablado de la poesía Se desdibujaban expresiones de desagrado Abandonó la pluma O al menos la entubó en un pentagrama Y se entregó de lleno a la bossa nova en los años 60 No obstante de ello Su faceta de poeta y músico en uno mismo Entregaron dádivas a la progenia humana Garota de Panema Llega de Sudach Si todo fuera como tú Son algunos de ellos Por otro lado En 1932 Publicó su primer libro de poesías Camino para la distancia Y tres años después Se le otorgó el premio Felipe de Oliveira Orfeo de Concepción Fue su obra escrita en 1953 Que fue premiada en San Paolo Y convertida en película En 1959 Que consiguió la palma de oro Del festival de Canés Y el Oscar A la mejor película extranjera Su popularidad Se ensanchó cuando la música Es decir la bossa nova Le permitió que su poesía Sea escuchada Su poesía Buscó sentido a la existencia A través del irismo La sensualidad Y el humor Desarrolló las emociones El misterio La muerte Vinicius de Moraes Llevó hasta el paroxismo El concepto que encierra la pasión Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!